...con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacíamos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de Ayuda y Libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. No, no, no. No, no, no. Video Zoom. No, no. No. Gracias.